En una esquina de la disco la vi bailando solo en la pared Y rápido dije, esa es la que es, hablando claro yo no fantasmiel Yo fui y me la arranqué, estaba meneando con su mini, mini mataba Parece que eso ya le gusta y eso se le ve Hablando claro yo no fantasmiel, yo fui y me la arranqué Porque estaba re loco, re loco, re loco, re loco Y la guacha menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca, yo fui y me la arranqué bien contra la pared Re loco, re loco, re loco Y la guacha menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca, yo fui y me la arranqué bien contra la pared En una esquina de la disco la vi bailando solo en la pared Y rápido dije, esa es la que es Hablando claro yo no fantasmiel, mi amor Estaba meneando con su mini, mini mataba Parece que eso ya le gusta y eso se le ve ¿Qué es el rótulo? El rótulo es como si fuese un canelón grande Ah, bien ¿Y el quiché? Es una tarta de una sola tapa y viene acompañada con un solo... Ah, bien Bueno, te pido el quiché de coliflor con tomates asados, huevo duro y mozzarella Bien, ¿y para tomar? ¿Qué tenés? El botellón de agua del día es de limonada y si no puede ser acuarios, agua con gas, sin gas Bueno, traeme una limonada ¿Un botellón? Sí, dale Gracias Bueno, estamos acá en la feria, en el shopping del siglo Venimos para acá Como pueden ver seguramente por una cámara angular bastante lo que es el local Y allá del otro lado, fíjate que también hay más espacio Hay varias mesas que están copadas y hay mucho lugar para acá un lado también Así que bueno, vamos a probar un poquito acá la comida que es bastante sana Y ya que es medio hoy, bueno, vamos a hacer algo más tranca Así que un otro día en el desayuno metimos también algo saludable en nato Ahora vamos a meter algo también saludable acá Y esta noche tal vez mete una parrillita o algo por el estilo, ya veré Pero bueno, por ahora vamos con este video Acá vinieron unos garbanzos o unos porotitos como para ir picando con el pan Fíjate Así que voy a probar esto Mientras tanto, mientras espero que venga lo otro que, bueno, ahí escuchaste lo que pedí Gracias Bueno, acá llegó la botella de limonada Tiene un gustito, la he probado recién, tiene como un gustito distinto Como a menta o a jengibre Un agregado ahí que le da un toque particular Sí, muy distinto Y es bastante fuerte Y con estas legumbres le falta como un poquito de condimento para mi gusto Y el pan está bueno, un pan caserito Que para mi gusto me faltaría estar caliente y sería ideal Pero bueno, está bueno Opa, y acá abajo hay un pancito integral con semillitas Como lo pueden ver ahí Así que vamos a probar este a ver qué está Bastante más desgranable y más durito Sí, está bueno, está bueno Está un poquito más sequito, pero está bueno Y tiene pedacitos como de semillas de lino y chía y nueces creo que tiene Bueno, muchas gracias Uff, mirá, esto es una torta prácticamente Mirá, mirá Ahí tenemos los pies de ensaladita Bastante bien distribuida Un poquito de tomate, un poquito de zanahoria Un poquito de lechuga, un poquito de no sé qué otra cosa Ah, repollo Y después ahí sale humito No sé si lo llegan a ver, creo que sí Que se llega a ver, a ver Sí, se llega a ver ahí el vapor Es lo caliente que está Esa cosa que ya no me acuerdo qué es Pero bueno, ya saben lo que pedí Y vamos a, bueno, a ver si puedo romper algo acá como para No, está bastante durita Vean el cuchillo Para que vean el interior Ahí está todo lo que es el interior Tiene bueno los tomates, el huevito Eso verde que no me acuerdo qué es Pero bueno, ahí está La consistencia Bastante blandita adentro Por fuera ahí tiene ese crocante Y eso duro Pero después ya adentro es bastante blanda la consistencia A ver si está muy caliente o no Creo que no, espero que no No, se come Mmm Queso Cierto Y después lo de afuera era de brócoli La masa, digamos Está muy buena la masa Aparte de afuera el brócoli, la tarta, digamos Está muy buena Está muy rico esto Mmm Más adentro el huevo sí está muy caliente Y me quemé Está muy bueno, está muy rico Venimos poner ya a ir poniendo un 9 Porque está bastante bien Y tiene un buen gusto Y una buena elaboración O un 9.50 Está ahí bastante peleado Está bastante parejo Voy a ver al final por qué me decido Uff, bueno Muy rico todo, la verdad Y voy a sobrar Así que solamente pida para llevar Porque la verdad que estaba bastante grande Lo que era esa tartita ahí de Bueno, verduras y cositas Bueno, bastante bien Me decanto por un 9 Me ponen un 9 me decanto, sí Tampoco era la gran cosa Porque se podrían agregar cosas Se podría agregar Jamón Algún tipo de fiambre O cositas Para que sea un 10 Así que está muy bien Y bueno, vamos a ver ahora Después cuánto pagamos Te pido la cuenta Y si puedes hacer esto para llevar Dale No me decanto Gracias 1.310 Bueno, muchas gracias Bueno, y pagamos un total de 1.310 pesos Y acá tengo La bandejita que me la llevo a casa Bueno, me saco esto Bueno, hasta acá el video de hoy Entonces cualquier cosa lo dejás en los comentarios O te fijás en la descripción de este video Todos los canales Otras redes sociales y demás Seguime en todas las redes Y nos vemos en el próximo video Bueno, y para hacer un desglose Pagamos 7.90 lo que era el plato Y 520 la limonada